Un poco como hincha, se podría decir, de Alianza, ¿no? ¿Cómo ves ese momento hoy el equipo blanqueazul? Tanto en la apertura como en la Copa. Bien, quizás un poco el hincha quería ver más Alianza en torneos internacionales tener buenos resultados, ¿no? Quizás en torneo local ya Alianza ha sido campeón, es bicampeón, pero lo que el hincha estaba exigiendo y exige un poco más son estos torneos internacionales que hace tiempo no se le daba para Alianza. Alianza-Lima tenía una mochila de muchos años. ¿Cuánto pesa un futbolista, digamos, cuando uno juega en una institución? Obviamente juega con muchos logros que no ganó, pero es el peso de la historia, pero eso a veces te perjudica, como en este caso, o vos lo tomabas de otra forma. Yo lo tomaba de otra forma, quizás. Quizás en la última Copa Libertadores Buenas que le hizo Alianza, entre comillas, se puede decir, tuve la oportunidad de estar ahí y ser capitán de Alianza. Pero después ya lo tomas como hincha, ¿no? Quizás ya vienen las bromas, estar ahí siempre queriendo que le vaya de la mejor manera. Pero todos esos jugadores que pasaron por todas esas Copas Libertadores siempre tuvo esa presión, ¿no? Y yo creo que estos chicos, los que están en la actualidad también, que ya hacen esa mochila que a veces de repente uno no la tiene que cargar porque no estuvo en ese tiempo, la termina asumiendo y se la tiene que sacar para que no sean estas bromas generalizadas. Bueno, lo que pasa es que uno también asume los logros, ¿no? Por ejemplo, si vos jugaste en Alianza, sos ídolo de Alianza, campeón con Alianza, hoy te permite tener otra vida, ser ídolo. Claro, totalmente. O sea, ser ídolo reconocido, todo esto, pero también viene y también uno carga la mochila, ¿no? Por haber pasado por la institución, por haber marcado de repente historia pequeña, o un poco o mucho, podría decir yo. No, mucha, mucha. Pero también carga uno esa mochila, ¿no? Henry, antes de entrar en detalles a la siguiente pregunta que tiene que ver con el torneo de Copa Leyendas, me gustaría saber qué te genera hoy ver a Alianza Lima desde el funcionamiento en cuanto a niveles individuales y lo que genera el Chicho Salas como entrenador. Porque no lleva mucho tiempo dirigiendo a Alianza Lima, pero los resultados lo ha acompañado y esa gestión de vestuario ha sido importantísima para los logros a nivel local e internacional. Yo creo que más el logro que ha tenido es entrar en un grupo muy complicado, se podría decir, entre comillas, con gente muy grande, ¿no? De muchos recorridos. De peso. Muchos cabecillas, por así decirlo. Correcto. Saber manejar eso es importante en un equipo grande, se podría decir. Es muy importante. Después ya viene el trabajo, quizás, ¿no? Que el técnico, que Chicho haya caído de esa manera y que el futbolista, con mucho recorrido, con muchos títulos, crean en él, eso es lo más importante. Después el tema, como se ha venido dando, creo que Alianza ha formado un plantel este año para pelear los dos torneos. Yo creo que sí. Para pelear los dos torneos, creo que Chicho, el equipo de Chicho, está siendo muy efectivo de cara al arco y muy sólido atrás. ¿Perdón? No, no, seguí, seguí. Claro. Si tú ves el equipo, el chico que juegue o no juegue, está preparado para afrontar ese encuentro. Rinde. Sí, te rinde. Y ha quedado demostrado, ¿ah? Ha quedado demostrado. Sabat entra, la mete. Barco entra, la mete. Gabriel Costas, quizás, de repente, al inicio estuvo bien, bajó un poquito. La bandeira, que no ha venido jugando, que el año pasado era un titular indiscutible, no vino jugando, pero el último partido se le dio la oportunidad y fue protagonista y fue uno de los mejores del campo. Yo creo que esta alianza, Chicho ha formado muy bien a los 25, 28 jugadores que están ahí en la institución que tienen que estar preparados. Te quería llevar ahora a la alianza de grandes, a los íntimos. ¿Cómo te estás llevando con el fútbol que es amateur, retirado, pero que siempre, al fin y al cabo, cuando uno se encuentra con excompañeros o cuando hay clásicos, como pasó en la Copa Leyenda anteriores, creo que uno se olvida de que dejó de ser, que ya se retiró. Sí, yo la paso bien. Sinceramente, primero paso de la mejor manera. Voy a tratar de disfrutar. A mí siempre me gustó el full sal, el fútbol 7, como se dice. Yo de chico jugaba. Eso era mi pasión, porque yo creo que si hubiera habido fútbol 7 profesional, yo creo que lo hubiera jugado, antes que el fútbol. Pero después de encontrarse con amigos de toda la vida, compañeros, rivales, quizás antes del encuentro, de su besito, abrazo, pero después cuando uno juega, quiere ganarlo. Jueves pichanga o no jueves pichanga. Jueves con kilos de más, kilos menos. Uno tiene que ganar esos partidos. Igual, y ahí opinión personal, los que están dotados técnicamente, los que son buenos técnicamente, tienen un plus cuando los años y los cuerpos son otros. Pero el hecho de haber jugado futsal, ¿es de los puntos claves para ser tan bueno técnicamente? Lo que pasa es que antes jugábamos en el barrio, en la pista. Claro. Antes no había estos tipos de terrenos ni sintéticos. Y uno se hacía en el barrio, se hacía prácticamente. Yo creo que el que dominaba y la pelota de plástico ahí en el barrio. Hacía. Públicamente era bueno, ¿no? Y ser técnicamente en estos terrenos te marca una diferencia. ¿Descalzo o con chimpunes? No. Primero era descalzo, con sandalia. De repente, después eran las zapatillas que te las compraban y las reventábamos ni al mes. Pero era así. Y uno se va desarrollando y va teniendo más sensibilidad con el piel. Ni que hablar que sí. Felices tus padres que tenían que comprar un par de chimpunes una vez al mes. Sí. Pobre esa billetera. Con Miguelito Mosto, con Pedrito García, con Juan Gallo Legario. Un partido que le ganan al equipo Edil y que ahora se va a enfrentar al tricolor, la escuadra de Trujillo. Y luego viene la UBA, el equipo merengue. Sí, sí. Primero, como te dije al inicio, yo voy a tratar de disfrutar. Voy a tratar de pasarla bien. Y creo que eso lo hacemos todos, ¿no? Porque, y después de encontrarnos de nuevo, entrar un camerino, conversar, las bromas, las chacotas, todo eso. Y después ver el tema de entrar al campo y ganarlo. O sea, ahora vamos con la tricolor. Hay muchos chicos que son de Trujillo, que han jugado a fútbol profesional y lo han jugado de la mejor manera. Y vamos a enfrentar este partido, uno, con alegría, diversión, pero con tratar de ganar y responsabilidad también. ¿Qué es lo más complicado de la Copa Leyendas? ¿El no poder concentrar, digamos, porque uno tiene las actividades del día a día o la noche y el día después con la recuperación? Ahí yo voy por eso, justo. Yo hace tiempo no jugaba, la verdad, porque tenía otras actividades. Ahorita es a que me duele la pierna, ¿puedes creer? Yo siempre el segundo día después de un partido es donde siento más. Lo más complicado es eso, después de un partido. Claro, y ahora apoyar a los pequeños que también pretenden incursionar en el fútbol a nivel profesional, ¿no? Llevar toda esa experiencia a tus hijos, llevándolos en el día a día con la compra de chimpún. Pero sin presión, pobre. Compra de chimpunes, enseñarles bien, pero todo con tranquilidad, con mesura. Porque se la pongas vos y no porque verte, los tíos, el apellido, genera un montón de cosas para bien y para mal. Sí, totalmente, sí. O sea, primero que disfruten, ¿no? Quizás algunas cosas ellos después te pueden preguntar porque saben de que su papá fue de futbolista profesional, esas cosas. Pero primero que disfruten, que la pasen de la mejor manera y que le hagan caso a su técnico, quizás. Porque yo ahora me toca ir a ver partidos de menores y veo que es increíble la gente, los papás, cómo gritan y le dan indicaciones. Pero ellos se tienen que desarrollar. Ellos se tienen que desarrollar de la mejor manera. Es complicado eso, ¿no? Creo que lo... Y eso, por lo que palpo, digamos, cuando hablo con exfutbolistas, se indignan bastante con los papis y las mamis que van a dar indicaciones, digamos, y no dejan al niño, al adolescente, disfrutar y desarrollarse. Porque al fin y al cabo, ya será o no un trabajo, pero al momento es algo lúdico. ¿Sabes lo que pasa? Ahí cuando ustedes van a precisar sus partidos, los papás hacen entrenadores y gritan más que el propio entrenador y dan más indicaciones que el propio técnico. Eso es un poco lo que yo a veces... Yo no comparto por qué. Porque el niño, vamos a suponer, el papá es que a veces familia, tiene que hacerle caso, todo. Si el papá grita y el técnico, que es la autoridad dentro del campo, y el papá grita, ¿a quién le voy a hacer caso? Lo confundimos a los chicos. Claro. Ya nos confundimos. Mi papá es autoridad. Mi papá me grita que patee y el técnico me dice que pase. ¿A quién le hago caso? Y ahí lo confundimos muchos a los chicos. Henry, la última. Para ti, ¿cuál es el equipo más complicado en esta Copa Leyenda Fútbol 7 por cómo se han armado los planteles? Porque es un súper torneo. Es cierto, esto recién arranca, pero uno ya va teniendo una idea en base a torneos pasados, a actual plantel, lo que se ha podido en la jornada inaugural y hay que disfrutarlo. Sí, sí. Yo creo que Sporting Cristal, lo universitario, quizás todos en general, ¿no? De repente, a veces, para algunos temas de tiempo, algunos chicos faltan, algunos no están, pero por lo que se ha demostrado en esta primera fecha, creo que Sporting Cristal, el universitario, que ha remontado un partido contra los Santos, creo que se lleva toda esta visión de esta primera fecha, ¿no? ¿Ya están las multas correspondientes para los que falten de los íntimos, para la llegada tarde, para todo? Lo que pasa es que ahí se está armando todo esto. ¿Por qué? Porque a veces hay compañeros que tienen actividad. Tienen trabajo, de repente por el horario se llega tarde, el tráfico. A mí me tocó llegar sobre la hora, ahora, cinco minutos antes, ahí calenté al gorro. Lo que pasa es que yo vi goleas con si uno Bruno. Bruno sabe dónde ir. Sí, claro. Eso en otro entonces era multa. Escúchame, me recibió muy bien en su casa en su momento y tengo que agradecerle a él y a su familia. Espectacular. Pero avísenle también al goleador histórico, ¿no? La gente quiere ver los goles de Wally, ¿no? Lo que pasa es que todavía no lo ubicamos a Waldir, todavía no lo ubicamos. Escribe en el WhatsApp. Es difícil, es difícil ubicarlo. Henry, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Un placer, éxitos y un privilegio volver a verlo en la cancha. No, qué goles siempre marca, ¿no? Qué técnica, como pocos. El pato, patito y todos los patos, la verdad, impresionante. Gracias, chicos, más bien.